El candidato del PAN al Senado por Baja California, Jorge Ramos Hernández, manifestó su rechazo al manejo y tráfico de influencias por funcionarios, refiriéndose a lo sucedido con el caso del síndico procurador de esta ciudad. Señaló que en Tecate las necesidades principales de la ciudadanía tienen que ver con la seguridad, un tema dijo que aún no ha logrado controlar el gobierno municipal. El tema recurrente es el tema de la seguridad, lamentablemente aquí en la ciudad no se ha logrado estabilizar el problema, por el contrario vimos con preocupación lo que está ocurriendo adentro del gobierno municipal, esperamos que se aclaren todas las cosas para que no quede un mal precedente de que un policía que está haciendo su trabajo quede en entredicho, la legalidad de sus actos y favoritismos. Entonces esa parte de la seguridad, muy bien, asimismo reprobó las acciones de candidatos a puestos políticos en Baja California que buscan controlar la crítica periodística atentando contra la libertad de expresión, particularmente con Jaime Bonilla, candidato a senador por Morena. El candidato del Blanque Azul comentó que la libertad de expresión es un derecho fundamental que en ningún momento puede ser coartado. Está circulando en las redes el despido de un periodista dentro de la cadena PSN que lo están despidiendo por haber hecho críticas a un candidato del tercer distrito de la ciudad de Ensenada y están señalando directamente a Jaime Bonilla. Yo quiero reprobar esos actos, yo creo que la prensa tiene la libertad de ejercer su crítica y ningún candidato tenemos derecho a meternos a quitarle el trabajo a un periodista que está expresando su opinión. Ese es el tipo de peligros que vemos nosotros para el país, que así como se quiere controlar a los comunicadores aquí en Baja California, dentro de esa empresa, afectar a un comunicador que se gana la vida de esa manera, ahora lo quieren aplicar a nivel país. La libertad de expresión es una conquista que nos costó mucho tiempo. Acuérdate que había tiempos en donde estaba completamente censurada la prensa a hablar mal del gobierno, a criticar a los políticos y hoy estamos disfrutando de una libertad que no se debe perder.